Mi nuevo libro ya está disponible en Argentina, Chile y Uruguay Y para otros países, os dejo un enlace de compra aquí abajo en la descripción ¿Resolvemos el misterio juntos? ¡Chicos! ¡Pizza Time! No, chicos, somos los guardias de seguridad que Pizza Time Ah, pensaste Nuestro primer día de trabajo, tenemos que trabajar bien Ah, bueno, ok Pero no se puede trabajar bien sin estar el estómago lleno Es verdad, el pato tiene razón Eh, pato, ¿por qué sacas eso? Dame pizza, Evelyn ¿Cómo para qué? Para defendernos, alguien quiere entrar ¿Qué tenemos que hacer? Sí, nos va a mostrar algo A ver ¡Hola, señorita! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Está pegando! ¡Hola! ¡Hola, Foxy! ¿Cómo estás? Está un poco destruido el Foxy, ¿no? ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, chica! ¿Y el otro? ¡Freddy! ¡Hola, Freddy! Ven aquí Pato, Pato, ¿dónde vas con eso? ¡Pato! ¡Pato! ¡Denme pizza! ¡Solo hay un pato! Es verdad, hay un pato también Se está poniendo Se está viendo Ya no es el único pato Es verdad Y ese pato Chicos, tenemos que mirar las cámaras Claro, tenemos que mantenernos en nuestra habitación y mirar las cámaras Cuidado ¿En qué trabajo, Maury? ¿En qué habitación? ¿Dónde están las cámaras? La de seguridad ¿Y dónde está? Acá está Ah, hola Ah, acá estamos Bueno Ay, qué guay Pero por qué Interesante Hay café Pero por qué ¿Por qué cuatro personas para vigilar un restaurante? Mirá, podemos ver las cámaras Estoy viendo las cámaras ¿Cómo? Yo quiero verlas ¿Cómo? Yo también quiero verlas Ahí podemos ver cámaras Ah ¿Dónde? Pasa que creo que solo lo puede ver una a la vez ¡Pero déjame ver a mí! Mira tú, Cholater Tocá el teclado Ah, ah, ah Ay, sí, qué guay Chaval A ver Está buenísimo Ah, no, la podemos ver a la vez, eh Sí, teníamos que tocar el teclado Es que, Evelyn Claro No me avisas Ay, mira ¿Quién vino? Hay gente que vino ¡Ay, son gente mala! ¡No! ¡No! ¡Agarra el bate! ¡Agarra el bate! ¡Abatazos! ¡Abatazos! ¡Ladrones! ¡Fuera ladrones! ¡Fuera! ¡Ladrones no! Por esto necesitaban tanto seguridad Claro La primera noche se quieren meter tres ¡Loco! ¿Qué os pasa a vosotros? Si quieren piso, solo pídala ¡Eso! ¡Y la apagan! Ahora la puerta está rota Tenemos que arreglarla ¿Cómo hacemos? Pues con tablas habrá madera ¿No? Supongo ¿Ves? Buscamos madera, sí A ver ¿Dónde están las prachas de madera? Ok, pero No tengo ni idea No tengo nada, eh Y la rompemos Aquí hay una tabla de madera Encontré una Encontré una Yo también Yo tengo otra Yo no Yo no encontré nada Acá hay una, sí Pero, Evelyn ¿Cómo no vas a encontrar? Que mala guarda de seguridad que eres, eh No, como guarda de seguridad puedo ser buena Soy mala Ya hay dos Es verdad Y a ver, por acá tiene que haber otra Dani construye ¡Ay! Me has asustado Chicos Que de verdad, eh ¿Ves? Dice Foxy Ha hecho esto Más difícil de lo que tenía que ser Fin de la primera noche Ok Wow, al final vamos bien trabajando, eh Hay que mirar las cámaras Tengo baja energía Pues... Pues... Te vas a morir, hermana ¡Ay, no, Bonnie! ¡Está Bonnie! ¡Bonnie! ¿Qué haces? ¡Bonnie, no! 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 ¿Dónde está eso? ¡Bonnie, no! ¡Bonnie! ¡No me mates, patanos a ellos! ¡Acá! ¡Acá está algo! Listo, lo ha agarrado, Benny ¡Beni! ¡Sigan! ¡Ay, pero ¿por qué hay una sala de tortura? ¡Ay, no! ¡Qué peor! ¡No me gusta este lugar! ¡Aquí está, aquí está, chicos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí, está la luz! Chicos ¿Y estas cabezas? ¡Ay, no! ¡Las de repuesto! ¡Está en el taller! ¿Qué hay? Fin de la noche 2 ¡Uf! Estamos sobreviendo bastante, bastante bien, ¿eh? ¡Hay poca batería! ¡Baja batería! ¿Nuestra computadora? ¡Hay que comprar pilas! ¿No? Bueno, chicos, no se pueden ver las cámaras ¿Y ahora qué? Pues, ¿habrá que comprar pilas? No, reemplazarlas No podemos ir a comprar Busquemos en los cajones ¡Uy, una manzanita! Yo encontré una pila gigante ¡Hay mucha batería! ¡Listo! ¿Pero dónde están las pilas? Chicos Chicano está en su lugar ¿Cómo que chica no está en su lugar? ¿Cómo que chica no está en su lugar? ¡Ah! No está en su lugar Acá hay otra pila gigante Hay que encontrar las pilas siguientes Hola, Meli ¡Holi! ¡Tengo manzanitas! ¡Hay un pedazo de pila! ¡Chica, chica, chica! ¡No me mate, chica! ¡Ahí! ¡Va a caos! ¡No, ahí está chica! ¡No, pato! ¡Ahí está chica! ¡Chica, me está persiguiendo! ¡Chica mala! ¡Chica mala! ¡No, Dani, sobreviví! ¡Lo estoy intentando! ¡Estoy llevando las pilas! ¡Pato! ¡Yo también! ¡Tengo una cuarta pila! ¡Pato, sobrevive! ¡Yo tengo la quinta! ¡Pato está acá! ¡Halo por tus hijos! ¡Qué hijo! Tengo un... ¡Qué sé yo! Es lo que se dice ¡Faltan dos! ¡Listo! ¡Faltan solo dos pilas! ¡Una! ¡Una nomás! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí está la otra! ¡La encontré, la encontré! ¡Dale! ¡Llévala, llévala! ¡Tengo la pila! ¡Voy, Meli! ¡Tú sígueme! ¡Ay, nos vamos a morir! Ok, vale, chica... ¡No me quedo! Chica, chica... No ha sido... Ha sido un poco violenta. Ay, esto no me está gustando nada. Me quiero ir a casita. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! ¿Vale? Ahora podemos morir a mirarlos. ¡Ay, no, Freddy! ¡No puede ser! ¡Que Freddy, venga! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren la puerta! Chicos, fin de la noche 3. No puede ser. ¿Y si renunciamos? Sí, creo que sí. Estamos a tiempo, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Está la chica. La policía. ¡La van a atacar! Pero, ¿dónde ves eso? Arriba nos habló. ¡No! ¡Le está persiguiendo! Bueno, yo no abro. ¡No le abramos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no la abro! ¡Sí, sí! Está bien, sí. ¡No! ¿Cómo que no? Dice, nadie se queda atrás. Claro que sí. No dejamos a nadie atrás. Amiga, entra. Casi se queda el pato atrás. El pato casi se queda atrás. Ay, menos mal. Gracias, chicos, por salvarnos, dice. Mira que... Como hagas algo raro, saca los pates. Por las dudas. Ahí está. Perfecto. Y dices, eres la única... lo único en este lugar que no quiere lastimarnos. Es verdad. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, sí, saca los pates. Es verdad, tenemos que escapar. No sé, yo tengo los pates acá igual, ¿eh? Tenemos que pelear. ¿Pero cómo? ¡Me van a ganar! ¡Peleé, peleé, peleé! Tenemos que quemar este lugar. A ver, a ver, a ver. Un poco... Un poco catastrofista, ¿no? No, Melina está pensándolo en serio. Dijo que busquemos... eh... latas de gas. Bueno. Chicos, a buscar las latas. Chicos. Aquí encontré una, Freddy. Ay, Freddy, no me mates. Cuidado con Freddy. Mátala, Evelyn. Freddy, somos amigos. No comida. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ay, Freddy! ¡Freddy! ¿Te repó? Un poco. No, Dani. Ay, a mí también. ¡No, Pato! Maldito Freddy. Ya agarré dos. Por mí. Lata. Aquí hay otra. Ok. Acá habrá otra. No, 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 no. Acá no hay ninguna. No estoy encontrando más, ¿eh? Yo encontré una manzanita. Ya están todas, ¿eh? Ya están todas. Ya están todas, es verdad. Ay, no. Mañana. Mañana. Yo no encontré ninguna, chicos. Ay, no. No renuncio. Déjenme irme. Chicos, están todos cerrados. No te puedo decir, no te dejan. ¿Por qué no renuncié antes? Tendríamos que haber renunciado, ¿eh? Oh, oh, oh. Hay que cantar con él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que... Ay, no, chicos. Hay que atacarle. Hay que atacarle. ¡Ataquen a Foxy! Hay que atacarle. Sí, sí, sí. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que va a atacar Meli. Ahí está. ¡Ataca a Foxy! ¡No! ¡Me dio Foxy! ¡No! ¡Dale, dale! Le estoy dando, pero igual tiene mucha vida. Pero igual, podemos, podemos. Vamos a tener que vencer uno por uno a todos. No lo sé. Sí. A Foxy ya le hemos destruido. ¡Vamos! ¡Hala! ¡A comer pimientos, Foxy! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Cuidado! Tienen diferentes habilidades. Meli está muy mal de vida. A este no le podemos atacar. ¡Comprate energía, chicos! Yo ya compré. ¿Cómo compro energía? Ahí no. Cuidado. Hay que atacarle de momento preciso. ¡Cuidado! ¡No! Loco, ¿qué le pasa a Freddy? Que Freddy va con todo, ¿eh? Meli la escuchó. ¿En serio? Sí. ¡Ahora! ¡Chico! ¡Dale! ¡Dala Freddy! ¡Dala Freddy! ¡Dala Freddy! ¡Dala Freddy! Aquí tiene el cosito, es el cupcake explosivo. Me da un miedo. Cuidado. Obvio, se fue. Esto está peor de lo que creí. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Y ahora el alma ha ido a Bonnie. ¡A Bonnie le podemos... A Bonnie le podemos dar palos. A Bonnie le podemos... ¡No! ¡Me retiró! No, se lanzó, tú. Te pega muy fuerte, ¿no? ¡No! Sí, da igual. ¡Me paga de dar! A Bonnie le... A Bonnie le podemos dar fuerte. Bonnie tiene menos vida. Fíjense que el que más tiene vida es Freddy. ¡No! Porque es el líder. Chicos, me voy a volver a morir. No, no, no te mueras, Meli. Tú ataca a Bonnie. Ahí, dale fuerte. ¡Bonnie! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Toma, Bonnie! El alma ha vuelto a Freddy. El alma ha vuelto a Freddy. Otra vez, loco. Que Freddy es el que ataca fuerte. Sí, no pasa nada. Cuidado, saltamos, chicos. ¡Cuidado! Freddy se da de notar. Listo. Listo. Ahí no. Tengo miedo de morir. ¡Ay, Dios! Es que va por Meli, ¿eh? Loco, ¿qué tienes en contra mí, Freddy? ¡Muroso! ¡No! ¡Mire, loco! No, no, no. Va por ella, tío. Sí, sí, sí. ¡Le tiene mal. ¡Ahora! ¡Ataquenlo, atáquenlo! ¡Ataquenlo, atáquenlo! ¡Es nuestra hora! ¡Ya que podemos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Bien! ¡No! Porque ahora viene Chica. ¡No! ¡Hola, Chica! ¡Hola, viene Chica! ¡Esto no me está gustando! ¡Cuidado, que es un coño explosivo! No, pero el cupcake ese hace algo o no. Ni de nada, ¿verdad? Porque creo que solo lo tiene en la mano. Pero Chica tiene más vida de la que tenían Bonnie y Foxy, ¿eh? ¡Cuidado! Es verdad. Claro, por el cupcake. Capaz el cupcake le agrega vida. ¡Ay! No, acabo de pegarle una patada al pato. Me pega con el cupcake, literalmente. ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro, eso le funciona el cupcake! ¡Ay! ¡Ahora me pregunté un terrible opción, Chica! ¡Listo! ¡Chica derrotada! ¡Chicos, paro! ¡Venga, venga! No, viene de nuevo Freddy. ¡Melly, no te mueras! Es la última vez Freddy. Ahora va a poner chocolate, va a poner chocolate. ¡Loco, ¿por qué me perseguís Freddy? ¿Qué tenés en contra mío? No, persiga a Melly, ¿eh? Persiga a Melly, persiga a Melly. Y al pato. Sí, sí. ¡Uy, Melly! Melly, no te mueras. Melly está muy cerca de la muerte. No, Melly, confiamos en ti. No realice la muerte. ¡Ahora! ¡Ahora, chicos! Ahora hay que darle. Creo que lo podemos vencer. ¡Dale con el mate! Le estoy dando, pero no le baja casi vida. Sí, sí, sí. Le baja, tío. ¡90! ¡Ay, no! ¡Melly, no! ¡Otra vez no, Melly! ¡Melly! Creo que esta vez la perdimos, pero de verdad. Qué pesado el Freddy, ¿eh? Melly siempre vuelve ahora. Ah, bien. ¡Pero loco! Y la vuelve a perseguir. ¡Freddy, basta, ¿eh? Ahí está. Ahí no va la cosa. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Chicos, es nuestro! ¡Ya lo tomamos a Freddy! ¡Hasta luego con Freddy! ¿Escapamos, chicos? No sé. Esquima dice lo hicimos. ¿Nos podemos ir de acá? Dice, ahora vámonos de aquí. ¿Podemos? ¿Cómo nos vamos? Está cerrado. Está cerrado, chicos. Ok. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Se quemó la pizzería. La pizzería no va a volver a hacer nada mal a nadie. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Nos escapamos! ¡Vámonos a casa! ¡Suscríbete al canal!